Llegas cada noche con tu misma intensidad Entras en mis sueños, te metes sin avisar Te vas sin escalas, directito al corazón Te robas mis besos, mis secretos y mi amor Regresa y devuélveme mi voluntad Porque ya empiezo a enloquecer Regresa y devuélveme otra vez Me urge tanto que te adueñes de mi piel Amor, solo te pido No tiene aquel que seas mía otra vez Amor, ahora me pagas con más amor Ese besos con pasión Loca de amor, amor, loca de amor Amor, loca de amor, así me tienes Loca de amor, amor, loca de amor Amor, loca de amor, así me tienes Usas tus poderes pa' pintarme de color Los momentos tristes que el pasado me dejó Sabes el truquito para hacerme sonreír Sabes que me tienes cuando quieras para ti Regresa y devuélveme mi voluntad Porque ya empiezo a enloquecer Porque ya empiezo a enloquecer Regresa y devuélveme otra vez Me urge tanto que te adueñes de mi piel Amor, solo te pido Amor, solo te pido De que la piel Que seas mía otra vez Amor, ahora me pagas con más amor Miles de veces con pasión Loca de amor, amor, loca de amor Amor, loca de amor, así me tienes Loca de amor, amor, loca de amor Amor, loca de amor, así me tienes